Bueno, estamos aquí hoy junto a otros colectivos... ...que están apoyando la permanencia y vigilancia... ...de este espacio natural de la Ragenal... ...en el cual se va a construir una academia... ...como sabemos en los últimos días... ...han aparecido restos romanos... ...y posiblemente también restos púnicos... ...y la zona está siendo también salvajemente... ...las actuaciones rompiendo aquellos... ...que se encontraban en el yacimiento... ...desde los colectivos se ha planteado... ...que esta zona necesita ser un parque arqueológico... ...un parque natural... ...en el cual tenga un entorno sostenible... ...para el disfrute de la naturaleza... ...y también de esos yacimientos... ...tanto los de las zonas especialmente protegidas... ...como los que están apareciendo aquí... ...por supuesto la actuación de la academia... ...consideramos que no debe ser en este lugar... ...que este lugar forma parte de un parque... ...y que no tiene sentido... ...que con ese valor arqueológico y medioambiental que tiene... ...se planten aquí una cantidad de edificaciones... ...y gradas y campos de fútbol... ...que degradarán el paisaje". No podemos estar permitiendo ni regalando... ...los espacios que son de todos... ...¿por qué no se hizo una consulta ciudadana?... ...por qué no se nos preguntó... ...que queríamos los malagueños sobre este espacio que es de todos... ...pienso que ya está bien... ...de que el PP siga gobernando... ...y siga haciendo con nuestro patrimonio... ...lo que les venga en gana". No entendemos el modo en que el Ayuntamiento de Málaga... ...está tratando nuestro patrimonio medioambiental y arqueológico... ...hay tecnologías suficientes... ...como para no hacer lo que están haciendo... ...sabiendo que se están encontrando... ...restos arqueológicos... ...podían utilizar pues lo mismo que han utilizado... ...en el Cerro de Villal o georradares... ...y así contaríamos con datos suficientes para saber... ...qué tenemos realmente debajo de esta tierra.